Entrégate Tan limpia y fresca que de ti quiero probar el fruto amor Entrégate Quítate ya la ropa que te queda Entrégate Para vestirnos yo de Adán y tú de Eva Y así formar nuestro propio paraíso Los dos desnudos rodando por el mundo con amor Quiero arropar tu cuerpo con mi cuerpo Quiero encenderte en llamas Con mi fuego y mientras nos amamos Al momento Ver como te estremeces Si sientes lo que siento Entrégate Entrégate No seas cobarde Entrégate Que se hace tarde Entrégate No esperes otro día Entrégate Entrégate Que yo te quiero Entrégate Que te deseo Entrégate Que quiero hacerte mía Entrégate Que no digas nada más Que no digas nada más Solo entrégate Que no digas nada más Quiero sentir tu cuerpo junto al mío Yo en el tuyo Noche a noche Y entregarnos más amor Entrégate Y sentirás mis manos tocando tu cuerpo Amándote Amándote Te prometo Que feliz siempre serás Entrégate Voy a enseñarte Lo que es la vida Amándote Por favor Por favor No aguanto más Entrégate Quiero llenarte Quiero llenarte Mi amor De todo lo mío Amándote Si es que tú sientes amor Solo por mí Entrégate No te opongas Que quiero empezar de nuevo Amándote No lo pienses No lo pienses Vida mía Entrégate Si te quedas conmigo Serás la reina de mi nido Amándote Por amor Entrégate Quiero llenarte Entrégate Entrégate No quiero que te vayas Te lo pido por favor Entrégate Aunque sé bien que nunca Import k ¡Eh! Aceitó el amor.